Los cupés deportivos de estilo Gran Turismo Son una tradición en BMW Y en 1989 sorprendió al mundo con la llegada del Serie 8 Un modelo que no solamente fue uno de los carros más avanzados de su época Sino también uno de los BMW más rápidos que se habían construido hasta ese momento Tras una larga ausencia de 20 años La marca vuelve a traer de regreso esta leyenda Para dar continuidad a un linaje que se remonta a los años 30 Bienvenidos a Autos de Primera Soy Santiago Álvarez Y a continuación vamos a conocer el nuevo BMW Serie 8 En su versión M850i X-Drive La reinterpretación moderna del concepto de un Coupé de lujo Acompáñenme a conocerlo Este modelo llega para sustituir de forma indirecta al Serie 6 Coupé Y toma los rasgos estéticos de los BMW más recientes Aunque con una apariencia más dinámica Su carrocería de 4,85 metros de largo recibe diversas piezas M Como los parachoques Rines de 20 pulgadas Y las cuatro salidas de escape Que le dan un toque muy deportivo No podemos dejar de mencionar los faros Y stops LED Así como la forma de doble burbuja del techo Y la presencia del típico Hoffmeister King En el paral posterior En el interior de esta unidad Encontramos un cuadro de instrumentos digital BMW Live Cockpit Con pantalla de 12,3 pulgadas Junto con un sistema Head-Up Display Y una pantalla táctil de 10,2 pulgadas Para el sistema multimedia También hay un sistema de sonido Harman Kardon Y tapicería en cuero Bernasca Dentro de los múltiples asistentes de manejo Llama la atención que la ayuda de parqueo Es completamente automática Ya que el vehículo maniobra la dirección Controla los pedales Y hace los cambios por sí mismo Hay que destacar que su baúl es muy amplio Para un modelo de este tipo Pues tiene 420 litros de capacidad Puede que este carro No tenga un B12 bajo el capó Pero BMW no escatimó en recursos E instaló un poderoso motor V8 Biturbo De 4,4 litros El cual entrega 530 caballos de potencia Y 750 Nm de torque Los cuales son gestionados Por una caja automática Steptronic De 8 cambios con levas en el timón Gracias a la tracción total X-Drive El eje trasero direccional Y una construcción aligerada Que emplea materiales como aluminio Magnesio Y polímeros reforzados Con fibra de carbono Este M850i X-Drive Puede acelerar de 0 a 100 km por hora En solo 3,7 segundos Por lo cual puede dejar atrás Con suma facilidad A casi todos los autos Que ruedan en Colombia Sin embargo Su velocidad máxima Está limitada Electrónicamente A 250 km por hora Y así Este moderno y vistoso Coupé Llega al país Para convertirse En uno de los carros Más poderosos Que hoy en día Se venden en Colombia Pues son pocos los vehículos Capaces de igualar El rendimiento de este modelo Llega importado Desde la fábrica De Dingolfing Alemania Y su precio Es de 449.900.000 pesos Tras este breve ave de bocas Esperamos muy pronto Tener el placer De conducirlo Recuerda Darle like A nuestro video Suscribirte En nuestro canal Y activar la campanita Para recibir Todas las notificaciones Nos vemos En un próximo video ¡Gracias!